Bienvenidos a la sesión de ElectroTutorial de Bertoludo.es Empezamos una serie de circuitos RSP, R de resistencia SP en serio paralelo y son problemas del libro Principios de circuitos eléctricos de Floyd, octava edición, tema 7, en este caso el número 41, nos pide Hallar la resistencia total entre A y B entre estos dos puntos Hallar las intensidades si Vs, el voltaje Ssus fuente, el voltaje aquí es de 10 voltios Tenemos estas resistencias y luego tenemos resistencias en serie en paralelo Entonces vamos a buscar el circuito equivalente en el que haya una sola, la fuente de voltaje sea el punto A y el punto B, tierra y buscamos una resistencia equivalente a una sola resistencia que sea equivalente a todas estas Entonces lo primero es, vamos por partes Aquí tenemos estas tres resistencias, esta en serie, una seguida al lado de otra Entonces todo esto equivale a una sola que es la suma de las tres 680 más 100 más tienda, 880 Podemos quitar esto, borrar Y en lugar de estas tres podemos poner un equivalente Lo haré en el otro color, en este azul claro Aquí tenemos una de 880 Todo esto son ovnias Ahora nos queda estas dos Estas dos están en paralelo Unidas por un extremo y por otro Resistencias en paralelo Dos multiplicamos 820 por 880 Entre la suma de 820 más 880 Y esto da resistencia en paralelo 425 ohmios Voy a sustituir aquí Estas dos en paralelo equivalen a una sola de Hemos dicho 425 ohmios Estas dos equivalen a una sola aquí de 425 ohmios Ahora esto de aquí Vamos a copiarlo Y seguimos Control Control C Insertamos una página Y pegamos Este circuito Y abajo otro Este de aquí Ahora que queda equivalente Esto de aquí Si cortamos por aquí Estas tres resistencias Están seguidas Están en serie Por lo tanto Equivale a la suma de las tres Que serían 865 ohmios Vamos a borrar estas tres Y equivalen a una sola en serie De 865 ohmios Y ahora me vuelven a quedar Estas dos en paralelo 820 y 365 en paralelo Igual a 820 por 865 Entre la suma 820 más 865 Y esto da 421 ohmios Y esto da 421 ohmios Estas dos equivalen a 421 ohmios Entonces sustituyo Esto que teníamos aquí Por esta de aquí Cada es De 421 ohmios Estas dos Ya tenemos aquí 421 ohmios Y esto ya directamente Ahora ya nos quedan Tres en serie Equivaldrá a una resistencia La suma de las tres Entre los puntos A y B Positivo de 402,621 ohmios Ya tenemos entonces La resistencia total Equivalente de este circuito Todo esto equivale A una sola de 621 ohmios Segunda parte El problema Nos dice Haya la intensidad Es en este circuito Si el voltaje Es 10 voltios Segunda parte Haya el voltaje Tenemos aquí El circuito Vamos a Hacer uno de ellos Insertamos Nueva página Aquí ponemos Ahora nos pregunta Sabemos que Ahora el voltaje Es 10 voltios Tenemos una fuente De voltaje De 10 voltios Y La resistencia total Equivalente de antes Será 621 ohmios Si tengo Una sola resistencia De 621 ohmios Entre B positivo Y 10 voltios De voltaje Puedo calcular La intensidad total La intensidad total Será el voltaje total Entre la resistencia Total La intensidad total Será entonces 10 Partido por 621 Y esto me da 16 miliamperios 10 voltios 10 voltios Entre 621 ohmios Va a 0,016 amperios O 16 miliamperios Ya tenemos la intensidad total 16 miliamperios La intensidad total Será la que venga por aquí Y luego será también La que vuelve por aquí Bueno Vamos a calcular entonces Ahora las intensidades Y si esto lo llamamos Intensidad total La que viene por aquí Aquí se difurgan 2 Intensidad 1 E intensidad 2 Y la intensidad 2 Al llegar a este nodo Se difurga Intensidad 3 E intensidad 4 Intensidad 4 Pasa por aquí Pasa por aquí Se suma Intensidad 3 Y da Intensidad 5 Y esta Se suma con esta Y sería Intensidad 6 Vamos a ver La que sale Tiene que ser igual A la que entra Por lo tanto Int es igual a I6 Esta de aquí I2 Se difurga I3 más I4 Pero I3 más I4 Se vuelven a unir En este nodo Y da I5 Por lo tanto I2 será igual a I5 Esta intensidad Y esta Son iguales Y entonces Aquí podemos entonces Intensidad 6 Intensidad 5 Podemos poner Esta es intensidad total Y esta es intensidad 2 La misma que viene por aquí Tenemos entonces aquí 16 Intensidad total Voy a ahorrar Ahora esto de aquí Y también sé que Intensidad total Aquí valdrá 16 Esto es intensidad 2 Porque es la misma que esta Intensidad total aquí 16 Miliamperios En esta dirección Caída Voltaje I4 16% Me da Que caen Por aquí 1,61 Voltios Aquí me faltaría Un decimal 1,61 Voltios 16 Miliamperios Por 100 ohmios Me dan voltios Y aquí lo mismo 16 Miliamperios Una resistencia También de 100 Por lo tanto Aquí caen 1,6 voltios O 1,61 Para ser más Deciso Vamos a dejar 1,6 Aunque caía Un pequeño error Creo que es más fácil Los números Si aquí tengo 10 voltios En el positivo Y caen 1,6 10 Menos 1,6 Da 8,4 Voltios Aquí 8,4 Voltios Aquí tengo 10 Voltios 10 Menos 1,6 8,4 Y aquí Aquí tengo 0 voltios Esto es Negativo Tierra Si caen 1,6 Y aquí tengo 0 Aquí tengo Que tener 1,6 Voltios 1,6 Menos 1,6 0 Y ahora puedo Calcular fácilmente I sub 1 Porque tengo El voltaje Entre los extremos Y la resistencia Que es de 820 Por lo tanto Puedo decir Que I sub 1 Caería Voltaje Que es 8,4 Voltaje inicial Menos voltaje final Partido por la resistencia Que es 820 Obios Y me sale I sub 1 8,3 Miliamperios Podemos dibujar Aquí entonces I sub 1 Podemos ya 8,3 8,3 Por 820 Se da La pide voltaje Aquí Que es 8,4 Menos 1,6 8,4 Menos 1,6 Esto da Caería Voltaje 6,8 Naranja Dibujo Las caerías Voltaje 6,8 Voltios Aquí 8,3 Es esta intensidad Vamos a dibujar Este nudo Aquí Y lo voy a hacer Aquí Llegan 16 16 miliamperios Vamos a ver En rojo Intensidades En este nudo Llegan 16 miliamperios Y hacia abajo Hemos dicho Que salen 8,3 Como Este nudo Solo tiene Dos brazos El resto Tiene que salir Por aquí Que es 7,7 Miliamperios Y sub 2 Será 7,7 Miliamperios Caería De voltaje Aquí 7,7 Por 220 Y por R 7,7 7,7 Por 220 Da 1,7 Voltios Esto serían En milivoltios 1,7 Voltios 8,4 Le quito 1,7 Que caen 8,4 Voltios Menos 1,7 Voltios Que caen Aquí 6,7 Aquí tengo Un voltaje De 6,7 Voltios Y sub 2 Hemos dicho Que esta intensidad Es la misma Que esta Por lo tanto Aquí también Ponemos Poder 7,7 En ese sentido Y la que hay de voltaje Será el mismo Poder De la misma Resistencia 1,7 Si hay 1,6 Y aquí Aquí caen 1,7 Aquí habrá 1,7 Más 1,6 Más 1,7 Da 3,3 Voltios Entonces Ahora ya tengo Aquí Los dos Voltajes En el extremo La que hay de voltaje Será la diferencia 6,7 Menos 3,3 6,7 Menos 3,3 Igual a 3,4 Voltios Aquí caen 3,4 Voltios En esta Resistencia ¿Cuál será Intensidad I sub 3? Pues tendremos Que I sub 3 Será Que de voltaje 3,4 Entre la resistencia Que es 820 Esto me da I sub 3 4 miliamperios Y de nuevo Vamos a dibujarlo En este nodo Tengo Llegan 7,7 Por aquí Ya hemos hecho I sub 3 Que pasan 4 La diferencia Se irá por aquí 7 Menos 4 4 y 3 3,7 miliamperios Son los que serán por aquí Que serán I sub 4 I sub 4 será 3,7 miliamperios Rojo 3,7 Ahora podríamos calcular Que la I cae de voltaje Aquí Es igual a 3,4 3,7 por 100 Calculamos 3,7 Por 100 Igual a 370 Estos son milivoltios 0,37 Aquí también Como es 100 Caerán 0,37 Y aquí Multiplamos 3,7 Por 6,80 3,7 Por 6,80 Y esto da 2,5 Aquí caen 2,5 La suma Los 3 2,5 0,37 0,37 Da el 3,4 De este punto A este Pasamos de 6,7 A 3,3 Voltios Aquí caen 3,4 Y esto está en paralelo Estas 3 También da 3,4 Y con esto Ya tenemos Todo el problema Resuelto Con los voltajes E intensidades En este circuito Ahora Con losraktion Estar No Ya No En este Gracias.